El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consciente de la necesidad del pueblo canario, muestra su total apoyo a la acción solidaria del telemaratón 2021. Desde aquel primer telemaratón que fue en la Plaza de la Candelaria, hasta hoy han sido muchas emociones, muchas ilusiones y muchas formas de trabajar con Mírame y con Manolo, que ha sido el impulsor. Santa Cruz siempre ha sido la sede habitual del telemaratón y aquel que hicimos aquel año fue un espectáculo. La ciudad prácticamente se paralizó y sobre todo lo más que me emocionó eran los ríos de gente. Colaborando, recuerdo ver mucha gente voluntaria ayudando y se llenó la charca de la Plaza de España de solidaridad. Hoy tenemos que hacerlo por esto del COVID de otra manera, pero la idea sigue siendo la misma. Por un lado, colaborar con las entidades de reparto de alimentos en nutrirles de alimentos en estas fechas especialmente, también de ropa, etc. Y por otro lado, darle visibilidad al problema porque las entidades de reparto de alimentos existen porque hay un problema y le dan una respuesta inmediata y a las administraciones públicas nos viene muy bien porque es una respuesta inmediata y eficaz y de alguna manera complementa lo que tenemos que hacer las administraciones públicas. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, todas las entidades de reparto de alimentos son colaboradoras de nuestra ciudad, son grandes aliados. Estamos en permanente contacto con ellos y de verdad que para nosotros este telemaratón, aparte de algo tradicional, es algo muy necesario. Las empresas que habitualmente han colaborado ya nos han dicho que van a volver a colaborar porque son grandes valedoras del telemaratón y siempre se pueden sumar empresas que quieran colaborar con una situación de pobreza, que quieran devolver a la sociedad lo que la sociedad les da o una parte de sus beneficios a través de esta donación de alimentos, pues se tienen que poner en contacto con Mírame Televisión porque toda colaboración es bienvenida, por pequeña que sea. Este año 2021 y debido a la crisis sanitaria del coronavirus que aún se mantiene, la iniciativa se ha vuelto a ver en el compromiso de cumplir con la demanda de más de 375.000 familias canarias en situación de pobreza severa. La verdad que es muy complicado determinar un perfil concreto. Ahora con la pandemia estamos viendo cómo personas que nunca en la vida habían visto la necesidad de acudir a los servicios sociales han tenido que hacerlo. Estamos viendo esos perfiles de personas con trabajos que con sus trabajos no llegan a final de mes y necesitan un aporte, una ayuda, entonces por lo tanto la verdad que es complicado determinar un perfil concreto. Cada día nos vemos más variantes, madres con familias, personas solas, personas mayores con pensiones no contributivas. Es un perfil bastante, bastante variado y además este año, estos dos últimos años con las circunstancias de COVID, pues hemos visto la situación más agravada. Desde las administraciones públicas apoyamos a todas estas familias, pero siempre es importante tener este tipo de acciones como el telemaratón que hacen de apoyo a través de todas las entidades y las ONG que trabajan con todas estas familias para poder ayudarlas. Y además este año muy contenta con esta novedad de que también se une al Banco de Alimentos de Las Palmas, creo que es el primer año que vamos a tener en toda Canarias este telemaratón y la verdad que creo que es una novedad bastante positiva y muy necesaria también en nuestras islas. Es el momento de estar preparados, de sacar nuestro lado más solidario. Por eso este año, pese a las enormes dificultades de todo tipo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se prepara ya para la celebración del telemaratón el próximo 23 de diciembre. Maravilloso, la verdad que fue un día muy especial para todos, sobre todo para el área de seguridad, colaboró la policía local, protección civil y por primera vez en la historia colaboró nuestra unidad del medio natural. Así que esperemos que este año se repita con más fuerza, con más ganas. Es un año también muy delicado con toda la situación de La Palma y sé que se van a volcar para que esta telemaratón sea la más grande de la historia. Por supuesto vamos a aportar toda la parte de seguridad para que se garantice las medidas sanitarias, por supuesto para que todo esté en orden, pero sí es verdad que vamos a contar otra vez con nuestra policía local, nuestra UME, nuestra protección civil, pues ese día colaborando y mostrando su parte más solidaria y más pierna, que no solamente es la parte recaudatoria, sino que también son personas que están muy preocupadas por la situación actual. La difusión de la telemaratón es muy importante y sobre todo que colaboren todas las entidades para que lleguen a la mayor parte posible. Creo que son maneras de colaborar que por medio de las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación, pues también son un medio potente para que todos podamos ponerse en el hito de arena en esta situación. En esta edición se contará con la transmisión en simultáneo que realizará Mírame Televisión, la 1 y la 2 de Televisión Española en Canarias. Este siempre ha sido un acto que está en nuestra programación navideña de Televisión Española, un acto solidario, un acto donde de manera cariñosa, pero también obligada, porque esta es una televisión pública y por lo tanto de servicio público lo que queremos es ayudar. El trabajo que hace Mírame Televisión es excepcional. Este reto que se prolonga durante tantos años me parece una iniciativa de un valor incalculable, al alcance de muy poco, una televisión que ha ido creciendo y que ha logrado captar el cariño del público, la solidaridad inmensa de todos los canarios. Además, en esta ocasión, por esa dimensión regional que tendrá esta transmisión, evidentemente tendrá más impacto y desde Televisión Española, emitiendo por la 1, por la 2 y también por rtv.es, queremos brindar ese apoyo poniendo a la disposición de este telemaratón y a disposición de Mírame Televisión nuestro medio público para que tenga la mayor repercusión. Los puntos de recogida autorizados, así como toda la información del telemaratón solidario, la pueden encontrar en las redes sociales de Mírame Televisión en Canarias y también en la web miramtv.com.